Con el guante, monta un show en cada juego. Con su bate, es capaz de hacerlo todo. En definitivo, un tremendo pelotero. Así es Manuel Arturo Machado, mejor conocido como Manny Machado. Fue seleccionado en la primera ronda, tercera selección global, del draft del 2010 por los Orioles de Baltimore y fue asignado al equipo de las ligas menores de inmediato, el 9 de agosto del 2012, cuando jugaba con los Bower Boy Sox de clase A. Machado fue promovido a grandes ligas por los Orioles. Al día siguiente, conectó los primeros dos home runs de su carrera, convirtiéndose en el jugador más joven de los Orioles en conectar dos o más home runs en un mismo juego. En su carrera, ha demostrado un dominio tanto en el campo como en el plato. En la temporada siguiente, Machado registró números impresionantes, tanto en el bateo como en la defensa, lo que le valió su primera convocatoria al juego de estrellas y el reconocimiento con un guante de oro y un guante de platino por su habilidad defensiva. A pesar de enfrentar lesiones en su rodilla en el 2014, Machado continuó destacando en el campo, finalizando la temporada con un promedio de bateo de 278, 12 home runs y 14 dobles. En el 2015, mantuvo su excelencia en el juego, siendo invitado nuevamente al juego de estrellas y alcanzando el hito de 20 home runs y 20 bases robadas en una temporada. En el 2017, Machado continuó con su éxito con los Orioles, ganando el premio de jugador más valioso de la liga americana en agosto y finalizando la temporada con un promedio de 259, 33 dobles, 33 home runs, 95 impulsadas y 9 bases robadas. En el 2018, Machado fue transferido a los Dodgers de Los Ángeles, donde continuó demostrando su habilidad en el campo y en el plato, terminando la temporada con un promedio de 273, 13 home runs y 42 carreras impulsadas en 66 juegos con el equipo. El 21 de febrero del 2019, Machado firmó un contrato histórico de 10 años y 300 millones con los padres de San Diego. En su primer año con los padres, batió 256 con 32 home runs y 85 carreras impulsadas. A pesar de la interrupción causada por la pandemia en el 2020, Machado continuó destacando con los padres, batiando para 304 con 16 home runs y 47 carreras impulsadas en 60 juegos. Además de su éxito en las grandes ligas, Machado ha representado a la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, demostrando su compromiso con su país de origen. Hoy en día, Machado sigue siendo una pieza clave en el béisbol, especialmente para los padres de San Diego, donde continúa dejando su marca como uno de los mejores jugadores de la liga. Si son apasionados del béisbol tanto como yo, los invito a suscribirse a mi canal. Aquí encontrarán contenido emocionante y entretenido sobre su deporte favorito. No se pierdan ni un solo swing. Suscríbase ahora y únase a nuestra comunidad de fanáticos del béisbol. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos!